Aplausos 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 Que hoy se desamarece Así se disfruta el amor Para su convivencia Así como todo Si no te preguntas Y de cada quien Las con cada muerte Nada más que decir Solo que la insistí Fiste tú La luz de neón de barrio Sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar De estar Tanto la madrugada Soy la vida Yo soy la vida ¿Qué esperas? Queriendo despertar Pensando como no me esperas Y no me veas así Sin preocuparte conmigo No me sé tú Que fue así cuando Cao el cielo La primera vez Cuando los besos fueron No me veas así Que hoy se desamarece Así se disfruta el amor Para su convivencia Que hoy se desamarece Y no me veas así Si no te preguntas Y de cada quien Las con cada muerte No me veas así Ya nada más que decir No me veas así 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 Así se disfruta el amor Para su convivencia No me veas así 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 Gracias.